De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Un, dos, tres Un, dos, tres, por ahí alguien me dijo Hermana, las flores, hermana, los pajaritos Bueno, yo les dije el primer día que comenzamos antes de ayer Estamos en Santiago en un departamento Así que bueno, lo que el Señor nos va dando la posibilidad De que podemos hacer Entonces no, es lindo Entonces muchas veces ahora que no lo tenemos los pajaritos Que ni tenemos la, ah, la florcita Ah, ese aire rico Bueno, lo echamos de menos y a veces cuando lo necesitamos Y lo tenemos, no lo tomamos en cuenta Así que, pero aquí yo le decía Que lo importante es el mensaje que el Señor nos quiere decir Esta gotita del amor del Espíritu Santo Que nos va llevando a ir vaso a vaso Hasta que nos rebalse de su amor Así que nos vamos a, estos meses que estamos por acá No es cierto, vamos a estar Pero acá tenemos este pequeñito altar Este sagrado corazón Y esta Virgen del Carmen que nos, esa Virgen del Carmen Es muy lindo, tiene grandes recuerdos Para mí durante, uy, 10 años, 15 años Haciendo los retiros Ah, ella era la que estaba ahí La Virgen del Carmen Siempre en los altares Así que bueno, aquí seguimos Y lo principal A ver, ¿qué nos va a decir hoy día el Señor? Acuérdate que estamos con Filipenses Que nos decía que quería que Habláramos del Señor Pero con alegría, con entusiasmo Y él nos va dando los pasitos a seguir Así que le pedimos al Espíritu Santo Que nos ayude Le pedimos al Espíritu Santo Que nos ilumine Para ver quién nos va a querer decir El Señor a través de Pablo Bien Estábamos con la acción de gracias y súplica Como subtítulo en Filipenses 1 Ahora estamos Filipenses 1, 6 Y nos dice Estoy convencido De que Dios Que comenzó en ustedes Una obra tan buena La llevará a feliz término Para que el día En que Cristo Jesús Se manifieste Palabra Palabra del Señor Palabra de luz Esa confianza Esa confianza Que te está diciendo a ti Y a mí, Pablo Estoy convencido Que Dios Que comenzó en ti Una obra tan buena Esa obra que tú haces Que obra voy a hacer yo Esa obra de estar Todos los días En este proceso De ser mejor En esta obra En que tú llevas El mensaje De amor De paz De concordia De optimismo Hoy día Sí, ahí Donde estamos En el trabajo Donde voy a comprar Que la gente llega Y te molesta Y das tú Ese Chispita De alegría Que hay un programa Ahí que tenemos Llegas con tu Botita de amor Para que Algo Algo entre En esa sequedad De los corazones Y lo dice Lo llevarás En el término Ya en esta obra El día Dice En que Jesús Se manifieste Cuando él nos venga a buscar Vas a tener en cuenta Todas esas obras buenas Y nosotros Tenemos algunas obritas Que no son las mejores Pero son mucho más Las buenas Y el Señor En su misericordia Va a tener en cuenta Todas estas actitudes Todas estas acciones Que nosotros Hemos ido haciendo Por él Que nos hemos jugado Por él Que a lo mejor Hemos dejado amistades Hemos dejado A lo mejor De ir A algunos lugares Que nos gustaba mucho Pero vemos Que el ambiente Y vemos que se han ido Por un camino Que no corresponde Hay personas que dicen Hermana, no sé O sea, yo ahora Me siento incómoda Con algunas amistades Que teníamos Pero me voy dando cuenta Que es tan banal Que no me dejaba vacío Y ahí está también El discernimiento De ir viendo Cuando yo estoy En las cosas del Señor Nos juntamos en los grupos Cuando cantamos Cuando alabamos Cuando bailamos al Señor Soy feliz Y soy siempre Me quedo Con esa felicidad Para Para el tiempo La semana Hasta que nos volvemos A encontrar Y a veces El momento de felicidad Que tenemos del mundo En ese momento De euforia Que si Cuando se acabó Esa euforia Andamos amargados De nuevo Que si yo Con todos los problemas Y a lo mejor Algunas cosillas Que hicimos por ahí En esa fiesta Más me abajone Así que Así que Pidámosle al Señor Que me ayude A ir discerniendo En este camino Que Él me ha dado En esta obra buena Que estoy haciendo Sea perseverante Así que Pidámosle al Señor Ayúdame A perseverar En tu camino Incomparable 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 Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Eres tú mi Dios Incomparable 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 Eres tú mi Dios Incomparable 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 Eres tú mi Dios